Ahorita estaba buscando en internet cómo cambiar el nombre de usuario en Flickr y no me aparecían información, me aparecía información muy vieja, entonces aquí yo buscándole lo encontré sola y quise hacer este video por si alguien también está buscando cómo hacerlo y no lo encuentra. Ahora, lo que tienen que hacer es irse primero que nada a la página principal, le ponen aquí donde dice tú y se va a ir a la página principal, después se van a ir al icono de acá de la esquina superior derecha donde está su foto y le van a poner ajustes. Acá les va a aparecer esta pantalla, es un recuadro que dice cuenta con los datos de su cuenta y acá viene perfil y aquí viene la opción para cambiar el nombre. Ahorita mi nombre es CuteFairyDreams y lo voy a cambiar en este momento para que vean. Espero que funcione. Bueno, el nombre del sitio web, bueno, eso se lo voy a cambiar después. Bueno, yo le quiero cambiar el nombre. Guardar. Y tu nombre para mostrar es... En realidad no sé cuál es la diferencia de este del nombre de usuario y el nombre real, pero a los dos les quiero poner el mismo nombre. Y vamos a ver, aquí ya se debe de haber cambiado el nombre. Listo, ahí está. Ya tengo un nuevo nombre de usuario. Espero el video les haya sido útil. Si así fue, por favor, denle like y suscríbanse a mi canal. Disculpen la voz, ando muy enferma porque hace mucho frío donde vivo y por lo regular hace mucho calor. Pero bueno, espero les haya sido útil el video. Gracias por verlo. Bye. Bye. Bye.